No solo lo contrario a la magia blanca y la magia negra, sino el ego es todo lo contrario también a la magia blanca. El ego y la magia negra son más o menos energías similares. Cuando uno quiere atraer la salud y la prosperidad sobre uno mismo, el amor, una transformación positiva en la vida de uno, y utiliza la alquimia, la magia blanca o cualquier otra herramienta energética, uno tiene que darse cuenta que tiene que haber una purificación interior. El ego dentro de uno tiene que perder fuerza, el orgullo, el capricho, las miradas a veces distorsionadas de la realidad, donde nos creemos víctimas y nos creemos heridos y nos creemos con derecho a castigar, nos creemos con derecho a juzgar, etcétera, etcétera. Todos esos aspectos del ego y de la baja vibración, de la falta de sabiduría interior, tienen que ir perdiendo energía para que esa energía que pierde los aspectos oscuros de nosotros mismos vaya a los aspectos de luz. Entonces uno busca un trabajo, supongamos, de magia para purificarse, para limpiarse y atraer la prosperidad, ¿no? Y uno hace la magia blanca, la magia espiritual, y sin embargo, dentro de uno está muy fuerte el orgullo, el capricho, la energía. Bueno, esa magia blanca, esa magia de prosperidad, se va a ver de cierta manera limitada por esos aspectos oscuros que tenemos nosotros mismos. En muchos casos las personas dicen, voy a hacer un ritual de amor de magia blanca. Ok. ¿Y por qué quieres tú hacer un ritual de magia blanca, de amor a una persona que quizá no te ama más, que no piensa en ti, que te maltrata, que lleve una relación tóxica contigo, que está con otro hombre, que ama al otro hombre? ¿Por qué quieres hacer esto? No sé, Rodrigo, creo que porque me lastimó la persona y lo hago por orgullo, por ego. Entonces, ese trabajo de magia blanca se transforma en un trabajo de ego. Un trabajo que va a alimentar tu ego, porque tú estás buscando que la persona vuelva, se arrepienta, pida perdón, es tu ego. Entonces, ya esa magia blanca no es magia blanca. Tú puedes decir, a ver, quiero que vuelva a mi lado y quiero que me dé una oportunidad y yo dársela a él o a ella, cualquiera sea el caso. Pero la persona cerró el ciclo contigo. Tú sabes que te maltrató, que fue una relación tóxica. A ver, estoy hablando con un ejemplo de este tipo de caso ahora. Todos los casos son distintos, todas las personas son distintos, tengo que aclararlo. Entonces, si tú quieres venir a tu vida a alguien que te maltrata, que es tóxico, que no te ama, simplemente porque tú quieres sentir que la persona está bajo tu poder, que te vuelve a mentir a ti, que te pide perdón, que se humilla, por más que hagas magia blanca, no estás haciendo más perdón. Porque es el ego el que se está haciendo, tu ego el que se hace cargo del trabajo. Otra cosa distinta es que si una persona busca un trabajo de magia blanca, tiene un poco de ego como todos los seres humanos, pero uno quiere lo mejor para la persona, uno se mira en lo mismo y se da cuenta que hay cosas de uno que quizás no te gustan, pero las aceptas. Hay que aceptarlas para decir, bueno, este aspecto mío existe, es real, esto está dentro mío, yo actúo así, esta parte de mí no me gusta, esta parte sí me gusta, lo que no me gusta voy a trabajar en cambiarlo. Entonces ahí empieza un trabajo de purificación, aparte del trabajo de magia blanca que tú puedes hacer para atraer a tal persona a tu vida. Por eso, hay distintos niveles, hay personas de las cuales el ego es el 99% de la energía que, de la magia que están haciendo. Es una manera de hablar esta. O sea, en realidad hay muy poca cosa saludable o muy poca energía de buena vibración y es mucho ego, deseo, de orgullo, de castigo. ¿Por qué? Porque estás herida. Entonces, en vez de a veces hacer rituales de magia blanca para atraer el amor, hay que empezar antes por un proceso interno de purificación, para uno purificarse de los aspectos oscuros, de los aspectos negativos que tenemos, que los tenemos todos. Hay que ir quitándole el poder a esos aspectos, hay que transformarlos en luz. Están esos aspectos oscuros para que uno haga un aprendizaje. No es que el universo o Dios los puso en ti solamente para joderte la vida, para joderte, para que tú sufras y lo pases mal. Es un aspecto del cual todos tenemos que aprender. Los aspectos oscuros de uno mismo están para que uno aprenda. No están para joder la vida de uno. Lo que yo aclaro es para que no nos autoengañemos. Estoy haciendo algo de alta vibración, de magia blanca, de alquimia, de transformación. Y yo pregunto, ¿de verdad es así? ¿O realmente tu ego te pide hacer todo eso por motivos del ego? Orgullo, deseo de castigo, deseo de que tal persona que te hirió se humille, deseo de ser más que una persona que te ha rebajado. La necesidad del ego de que tú seas elegida de nuevo por tu expareja o elegido de nuevo por tu expareja porque te abandonó, te despreció, se fue con otra, con otro. O sea, todo esto lo digo para pensar. Hay casos y casos. Hay situaciones y situaciones. Pero lo mejor que le puede pasar a uno, suponiendo que usted está haciendo un trabajo de magia blanca, es ver cuáles son esos aspectos oscuros suyos. Porque cuando yo atiendo a la persona, la persona siempre me señala lo malo de lo demás. Tal persona me hizo esto, tal persona es mala, tal persona me enrujo, tal persona me envidia, tal persona me hizo magia, negra. Pero a veces nos cuesta ver los aspectos, a veces, en la mayoría de los casos, nos cuesta ver los aspectos oscuros de uno mismo, de nuestro propio ego. Entonces, eso es fundamental para empezar a trabajar en esa purificación. Entonces, la magia que usted haga con el brujo, con la bruja, con el sanador, el yamán, la persona que usted elija, o usted misma, o usted mismo sin la ayuda de nadie, piense en esto. Porque si usted está queriendo mover buena energía y traer cosas buenas a su vida, que el ego no se haga cargo de su vida, que el ego no tenga el máximo de poder, hay que quitarle poder a eso. ¿Cómo se empieza a hacer eso? Observándolo. Porque si uno no lo observa y no acepta que uno tiene un aspecto oscuro y no identifica cuál es, no se puede hacer nada. Hay personas que se creen perfectas, que creen que no tienen errores, ni un lado oscuro, ni un ego, ni nada. Creen que son perfectas y que todos se han puesto de acuerdo en el universo para joderla o joderlo. Ese tipo de personas no va a hacer este proceso de purificación de una manera adecuada. ¿Se entiende? Porque hay que ver el aspecto negativo de uno. Así como identificamos lo malo afuera, a ver, hay cosas que por ahí no están bien dentro de nosotros mismos, tenemos que ser capaces de verlas. Bueno, espero que sirva esto.